Un saludo muy especial para todos los toledentes de Canal 13. Nosotros seguimos recorriendo el departamento de Cundinamarca. Llegamos al municipio de La Calera, en la provincia del Guavio. Hola, Lina. Hola, Leo, qué rico saludarte. Pues te cuento que este municipio está ubicado a tan solo 18 kilómetros de Bogotá. Toda su historia se ha caracterizado por la extracción de piedra caliza. Precisamente de ahí viene su nombre, Calera, y además de la producción de cemento. Pero también hablemos del tema agrícola porque es muy fuerte ese tema. Además, los payares son hermosos y su fuerte es el tema agrícola. Estamos hablando de papas, de maíz, de huchuvas, bueno, en fin, de frutas, de hortalizas, pero también hay un tema ganadero y un tema psícola. Especialmente ¿sabes qué? La trucha es deliciosa. Qué delicia. Leo, pues nosotros estaremos recorriendo los lugares más representativos de este municipio y al mismo tiempo vamos a conocer las historias de los calérinos. Empecemos. Leo, durante la pandemia nos apropiamos de un término que lo usamos casi que a diario y es reinventar. El protagonista de este municipio, Don Umpiano, sí que lo supo hacer pues se dedica al mejoramiento genético del ganado bovino. Y además, ese es todo un personaje realmente porque desde hace más de 20 años pasó desde la agricultura a la ganadería. Lo más importante es una ganadería responsable y es de aquí, de La Calera, Cundinamarca. Yo me llamo Ulpiano Pulido, Santiago. Desempeño ahorita la ganadería. Ya por la salud, ya por los años, me dedico a eso nomás. Hace más de 20 años que cambiamos ese deporte de ser agricultores a ser ganaderos. Pero empezamos con una sola a vaquita. Nosotros antes éramos agricultores, cultivábamos papita y a partir de los precios, de los malos precios, porque la agricultura se va bastante, pero los precios no nos funcionaron. sembramos varios años y siempre perdíamos. Entonces, llegamos a la quiebra. Nos dedicamos a esperarnos y a quedarnos con las deudas, prácticamente. Y ahí empezamos con una vaquita a seguir a tomar el rumbo de la ganadería. La historia de vida de Don Ulpiano es sinónimo de disciplina, lucha y superación. Las deudas ocasionadas por las pérdidas de sus cultivos de papa lo llevaron a empeñar sus predios, los cuales tardó 15 años en recuperar tras un trabajo constante alrededor de la ganadería. Según la historia y los relatos de los vecinos de este campesino cundinamarqués, hace 20 años, el capital y la estabilidad económica de Don Ulpiano se fue recuperando gracias a que los vecinos más jóvenes confiaban sus ahorros y finanzas en él y a modo de préstamo, Don Ulpiano Pulido los fue invirtiendo en la cría de ganado. Realmente, después de esa crisis que tuvimos con la agricultura y nos reenganchamos con la ganadería, fuimos creciendo muy lentamente porque eso es un oficio de largo tiempo, pero sí tuvimos animalitos ya de alta genética y donde nos presentaba un capital que se podía vender un ternerito mucho mejor que los anteriores, donde una vaca obteníamos más leche en producción, donde antes sacábamos 3, 4 litros por vaca, hoy estamos sacando 20 y pico litros por vaca. Empezamos nosotros con esa vaca y la primera inseminación que hubo dentro de este municipio, o sea, la segunda, porque la primera fue en la cadera donde un señor Manuel Rodríguez fue la primera nacimiento y la segunda fue acá. En ambos lados fueron hembras los dos nacimientos, que fue un acontecimiento porque realmente la gente no conocíamos de eso prácticamente. Dentro de todos mis trabajos de ganadería, hago la inseminación artificial, le sirvo a todo el municipio, el pueblo, voy a todas partes donde me llaman. Tenemos el material genético del municipio donde nos han subsidiado siempre, donde nos han colaborado siempre con ese material genético. Es un material de alta genética, un material especialmente de Francia, que viene directamente de Francia y viene de allá a los campesinos. La calidad de nuestro ganado dentro de los socios de aquí de Oriente, porque no solo soy yo el que trabajo con esa genética, nos ha permitido salir a ferias importantísimas, donde hemos estado local, nacional, y nos ha permitido viajar hasta internacionalmente. Yo he tenido varios reconocimientos. En primer lugar, tengo el de 2009, un triunfo que fue muy reconocido, ganando con tres hembras jóvenes en Agroexpo y la mejor novilla, me dieron un bono para ir a Francia. Aquí en el municipio de La Calera, realmente ya en toda la región de este de Oriente, trabajamos con el ganado normando, o sea, el doble propósito, carne y leche. Nosotros madrugamos común y corriente, tampoco no es esforzarse uno, a las cinco y media de la mañana empezamos labores, a ir a ordeñar, venir a congelar leche, porque ya tenemos un tanque de enfriamiento, donde ya la leche también se vende mejor, con el tanque de enfriamiento, y el recorrido laboreal todo el día, de una esquina a la otra, hacer zanjas, hacer cercas, ver ganado, mover un animal, mover otro. Así ya pasa uno el día en ese recorrido. Sí, uno empieza a consentir sus animales desde que amanece hasta que anochece. Realmente hay que cuidarlos, hay que salar, hay que inyectar. Uno va dándose cuenta qué es lo que necesita el animal y el animal también le va enseñando a uno qué hay que hacer. Hoy en Sabores de Cundinamarca llegamos hasta el restaurante Humo y Sabor, ubicado en la vereda San Rafael. Ustedes lo encuentran facilito por la vía principal llegando a la calera. Además es que un par de esposos lo que hicieron fue romper un paradigma que realizan un cocido demasiado rico. Mientras llega, disfrutemos de la arepita y de la agua de panela. Y conocemos el paso a paso de este cocido. Mi nombre es Ángela Prieto, junto con mis padres soy la propietaria del restaurante Humo y Sabor localizado aquí en la calera. Hoy vamos a preparar el cocido cundiboyacense. Este plato representa todo lo que se cultiva aquí en la región, como lo son las papas, las chugas, hasta las mismas carnes que lleva nuestro plato. Humo y Sabor lo abrieron desde 1990 y aproximadamente desde el 2000 se empezó a preparar. El cocido lleva papa de año, mazorca, chugas, cubios, habas, carne de res, carne de cerdo y alberja. El tomate y la cebolla que dan pues el gusto. Los ingredientes para hacer nuestro plato los conseguimos aquí directamente en la calera con las personas que los cultivan. Para la preparación del cocido cundiboyacense lo primero que vamos a hacer es poner a fuego bajo la olla y poner a sofreír la cebolla. Cuando ya la tengamos un poco dorada agregamos el tomate y una porción de agua. Luego de esto agregamos la papa y la carne de res y de cerdo. La dejamos cocir aproximadamente de 10 a 15 minutos. Para el segundo paso ya agregamos la mazorca, las chugas, las habas y las alberjas. Y también lo dejamos entre 10 a 15 minutos. Y ya para finalizar ponemos los cubios que se dejan también de 10 a 15 minutos y por último agregamos otro guiso que va acompañado de un poquito de salsa con color para darle más vida al plato. El plato se sirve en una bandeja negra y va acompañado de arroz y aguacate. Nosotros participamos en varios festivales gastronómicos realizados aquí en La Calera en los cuales hemos obtenido los primeros lugares. En una ocasión obtuvimos el primer lugar por la preparación del cocidor Tundiboyacense. Por acá los esperamos para que vengan a disfrutarlo. Cuando hablamos del municipio de La Calera Lina tenemos que hablar de varios temas. Uno de esos es el tema turístico. Son miles los ciclistas que suben al alto de patios y luego llegan a La Calera a desayunar, almorzar, paseo familiar es espectacular. También el tema de los reservorios de agua es importantísimo a la riqueza hídrica del departamento y más aquí en La Calera. Por ejemplo, el embalse de San Rafael que lo opera la plaza Acueducto de Bogotá y surte de agua a casi toda la ciudad. O por ejemplo, el embalse de Chusa que surte de agua a la laguna de Chingaza, Leo. Y que hablar del turismo ecológico porque La Calera tiene acceso al Parque Natural Nacional Chingaza. ¿Y qué tal si conocemos La Calera desde el cielo? La Calera Seguimos recorriendo el municipio de La Calera y hoy tenemos un emprendimiento muy particular Calos Cabones y es muy particular ¿no, Lina? Es particular, Leo, porque a través de diferentes talleres este emprendimiento enseña a crear productos derivados del aceite de cocina. Veamos. Calo comenzó hace cuatro años como un proyecto muy personal y fuimos formando el proyecto y la empresa como funciona hoy en día. Funcionamos alrededor de tres ejes principales. Recolección de aceite de cocina usado, fabricación de jabones a partir de este aceite y educación ambiental. Estudié diseño industrial y a partir de la carrera surgió la idea de hacer una máquina para hacer jabones a partir del reciclaje de aceite de cocina usado. Esto lo empecé a implementar después de que termine la universidad y empezamos a formar la empresa como está hoy en día. El aceite usado llega a la planta, pasa por un proceso de filtrado y limpiado, después le hacemos testeos a este aceite para saber la calidad de este aceite y ya pasa a la parte productiva. Aquí se combina con un alcalino, le agregamos aceites esenciales puros, lo enmoldamos, lo cortamos, lo empacamos y sale listo para despacho. Para hacer jabón en barra desde la antigüedad se usan aceites. Siempre se hace el mismo proceso desde hace milenios. Lo que nosotros hacemos es reciclar un aceite ya usado para poder cerrar el ciclo de este residuo. Cuando ya pasa por este proceso ya se convierte en un elemento que es el jabón que no va a contaminar más. Deja de ser aceite y se convierte en jabón. Nosotros hacemos pruebas al aceite para aprobar la calidad del aceite. tanto del aceite como del jabón ya finalizado. Ya con estas pruebas nosotros podemos asegurarle a nuestros clientes un producto de muy alta calidad y que no va a contaminar y que el aceite ya no va a afectar el medio ambiente ni a las personas que lo usan. Nuestro valor agregado es el reciclaje del aceite ya que el aceite es un residuo muy contaminante. Se dice que un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua. Hay estudios que dicen que alcanza a contaminar 40 mil litros de agua. La idea es cerrar el ciclo de este residuo muy contaminante y transformarlo y convertirlo a jabones biodegradables. Actualmente hacemos tanto la recolección como charlas de concientización en la caldera y alrededores. Nos manejamos de forma local. Queremos impactar positivamente en nuestra localidad, en nuestra comunidad. Hacemos charlas de concientización para que la gente pueda aprender a reciclar de forma correcta el residuo. También hacemos talleres para enseñar a las personas a hacer sus propios jabones a partir del residuo de aceite de sus cocinas. Y pues la recolección, la recolección la hacemos en la calera, en veredas aledañas y municipios aledaños. La distribución de nuestros jabones la hacemos por internet, por nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp 314-438-8305 y también tenemos puntos de venta físicos y online a nivel nacional más de 30 puntos de venta. También tenemos puntos de recolección en Bogotá, en la calera y alrededores. Los invitamos a todos a reciclar y a recolectar responsablemente el aceite que sale de nuestras cocinas a entregarlo en los puntos de recolección para evitar la contaminación de miles de litros de agua. Nos pueden seguir en redes sociales como Calo Jabones y nos encuentran en nuestra página calojabones.com.co Ahí pueden encontrar información de los talleres, de los puntos de recolección y nuestros productos. Hoy en Aldea Animal vamos a tratar dos temas muy importantes sin duda para todo el comercio de esta región y especialmente también del municipio de La Calera. Los pollos de engorde y las gallinas ponedoras. Lina, mientras tanto voy dándole maíz a las gallinas. Claro que sí. Leo, además vamos a hablar de esa seguridad precisamente alimentaria que nos producen estos animales de la cría y de la manutención de pollos y de gallinas. Y un dato muy importante es que el pollo es la proteína que más consumimos en el país. Hola, bienvenidos a Aldea Animal. Hoy los saludo desde el sector de Granadillo ubicado acá en el municipio de La Calera y dedicaremos este capítulo a conocer detalles sobre la cría y manutención de las gallinas y los pollos de engorde. Doña María, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a la finca San Jorge. Muchas gracias, doña María. ¿Qué le parece si arrancamos con nuestro recorrido para conocer más sobre estos animales? Vamos. Ella es María del Carmen Cortés, microempresaria del sector avícola y habitante del municipio de La Calera, Cundinamarca. Mi nombre es María del Carmen Cortés Huertas, vivo en la vereda Buenos Aires Bajo, sector El Granadillo de La Calera. Me dedico hace más o menos unos 15 años a mantener gallina ponedora, pollo de engorde, campesino y a la huerta casera. Pertenezco a la Asociación de Productores Campesinos de APAC, aquí del municipio de La Calera. Me dedico a cultivar y a venderle al consumidor final. Los pollos, gallinas y en general los animales de corral son fundamentales para la seguridad alimentaria, puesto que la carne de pollo es una de las más consumidas a nivel mundial y el huevo es importante en la dieta proteica de las personas. En Cundinamarca, las provincias que más se dedican a la producción avícola son Sumapaz, Tequendama y Gualibá. Sebastián Moreno es administrador de empresas agropecuarias y apoya a pequeños y medianos empresarios con la comercialización de sus productos. Por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, dentro del programa de seguridad alimentaria, lo que buscamos es abrir canales de distribución entre productor y consumidor, donde eliminemos todos los intermediarios y garanticemos la compra directa a los pequeños y medianos productores del municipio. Señora María, cuéntenos cuál es la diferencia entre los pollos de engorde y las gallinas ponedoras conocidas conocidas como gallinas campesinas. La diferencia entre las gallinas campesinas ponedoras es para aprovechar la producción de huevos para la venta y el pollo de engorde se deja también, se cuida por ahí unos 4 o 5 meses hasta que alcancen un peso de 4 o 5 libras, entonces ya va para la venta de consumo de la carne. La rutina nutricional es un tema fundamental, explíquenos un poco acerca de cuál es ese plan de alimentación que ustedes utilizan en los animales. Aquí utilizamos un 70% de maíz y el 30% va de ya desperdicios de la cocina o del mercado de lo que sobra y de la huerta casera también, las hojas del brócoli, las lechugas, todo, entonces ahí es un 30% que se le adiciona a los pollos. Hemos llegado así al final de este capítulo, gracias a todos ustedes por la compañía, para nosotros es muy importante conocer cada proceso, detalle, alimentación, producción y en general todo lo relacionado con el bienestar de los animales. Si ustedes tienen algún emprendimiento relacionado con los animales, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, nos vemos en un próximo destino. Chao. En las instalaciones de la tienda de todos los cundinamarqueses, CUNAMIA se llevó a cabo la primera rueda de negocios VIP de Cundinamarca, dirigida a empresarios departamentales con el objetivo de apalancar proyectos mediante la creación de alianzas con empresas privadas del territorio. Desde la tienda CUNAMIA, el corazón de Cundinamarca en Bogotá, la gobernación del departamento, el Instituto de Cultura y Turismo y de CUT, la Corporación Nacional para el Desarrollo de la Cultura y Economía Creativa COCREA y las Cámaras de Comercio de Cundinamarca y Bogotá dieron inicio a la primera rueda de negocios Cundinamarca Emprende Talento, reuniones focalizadas a empresarios con el objetivo de apalancar proyectos gestados mediante la creación de alianzas con empresas privadas que se encuentran en el territorio. Y en el departamento de Cundinamarca decidimos dar el primer paso de conseguir recursos de cofinanciación a los proyectos culturales y creativos de la región invitando empresarios que declaren renta para que hagan ese intercambio y ese incentivo económico que les da la facultad, la ley a través del fondo COCREA de en lugar de tributar a la DIAN invertir en proyectos culturales y hoy tuvimos la exposición de cuatro maravillosos proyectos de emprendedores de nuestro departamento que están impulsando la industria creativa cultural y turística de la región y creemos que fue un primer paso muy importante porque además es la primera región que a nivel nacional empieza a hacer ruedas de negocio presenciales. En desarrollo de la actividad con empresarios y emprendedores cundinamarqueses se realizó un panel de expertos con la participación de Valentina Vicer, subdirectora de relacionamiento estratégico COCREA quien al mismo tiempo iba resolviendo las inquietudes de los invitados. Hoy fue un día muy emocionante por primera vez reunimos de manera presencial a varios empresarios de Cundinamarca de la región para que conocieran los proyectos avalados en COCREA en las convocatorias 2020 y 2021 les trajimos una pequeña muestra de proyectos en los cuales pueden aportar beneficiándose del mecanismo COCREA que básicamente otorga un beneficio tributario muy atractivo para los inversionistas y donantes a esos proyectos pero también otorga beneficios reputacionales y de impacto social. La reunión fue complementada con las presentaciones de varios municipios cundinamarqueses como Fusagasugá con su proyecto de Cine al Río con Tinto y Panela itinerancia del Festival de Cine Suezca con Tejiendo la Vida con la Naturaleza Campamento de Artes y Oficios Ancestrales y por último Parque de la Cultura Apícola de Silvania Estamos en una rueda de negocios convocada por COCREA la Gobernación de Cundinamarca el Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT y por supuesto también por la Cámara de Comercio donde estamos teniendo un encuentro una charla muy interesante presentando nuestros proyectos a posibles inversores de la región para que apoyen estos emprendimientos culturales y creativos que hemos desarrollado durante varios meses a través de proyectos de etapas de acompañamiento del IDECUT invitamos a todos los empresarios de Cundinamarca a que inscriban sus proyectos a COCREA a que busquemos ese incentivo tributario que va a impulsar económicamente la región en el marco de la reactivación económica que nosotros como Gobernación de Cundinamarca con la Cámara de Comercio de Bogotá con COCREA nos encargaremos de citar uno a uno a los empresarios de nuestra región que son muchos para que decidan invertir responsablemente en el desarrollo artístico y cultural de Cundinamarca seguimos recorriendo el municipio de La Calera nos encontramos en la sede de la alcaldía municipal ese edificio realmente es hermoso tiene una capilla divina más todo es patrimonio arquitectónico y desde aquí les contamos que le tenemos una muy buena noticia a nuestros comunicadores a nuestros periodistas porque ya se abrió la convocatoria para el premio vivo de periodismo Antonio Nariño vamos a premiar los mejores trabajos de los periodistas de todo el departamento la condecoración periodismo vivo Antonio Nariño es un reconocimiento a los cundinamarqueses por su trabajo y servicio a través del ejercicio periodístico y en su segunda versión la invitación es a todos los periodistas del departamento a postularse compañeros periodistas les habla Tito Marino Rodríguez González quien fuera ganador del premio reconocimiento a toda una vida periodística en el departamento de Cundinamarca para que todos participen en la segunda convocatoria del premio Antonio Nariño instituido por la ordenanza 005 de la asamblea de Cundinamarca y que activó la gobernación entonces para que todos participen con sus trabajos sus diferentes categorías en las cuales a esta convocatoria todo esto antes del 4 de enero las categorías de postulación son mejor reportaje escrito y audiovisual mejor crónica escrita y audiovisual mejor columna de opinión mejor trabajo periodístico de investigación reconocimiento de toda una vida periodística mejor trabajo periodístico con enfoque comunitario mejor periodista deportivo mejor corresponsal periodista revelación periodista comprometido en trabajos sociales periodista de prensa del año de radio del año de televisión del año y digital del año quiero invitar a todos los colegas periodistas del departamento para que hagan parte de la condecoración periodismo vivo Antonio Nariño de Cundinamarca y así podamos reconocer el gran trabajo que realizan en nuestro departamento conoce más en www.cundinamarca.gov.co y postúlate enviando todos los requisitos al correo electrónico sprensa.cundinamarca.gov.co y con esta hermosa vista al embalse de San Rafael nos despedimos desde la calera provincial Guaviolina Leo nosotros seguiremos recorriendo el departamento para poder llevarles a todos ustedes las mejores historias de los 116 municipios de Cundinamarca siempre que venimos a un municipio me llevo algo voy a llevar las arepas calerunas te imaginas con agua panela con tinto o con chocolate perfecto además para este clima pues nosotros nos encontramos el próximo domingo aquí por canal 13 a las 7 de la noche esto es Cundinamarca región que progresa segunda temporada